El atún rojo, ese será el hilo conductor de las próximas propuestas que presentarán tanto el restaurante de la Malvasía como el restaurante Enso en la próxima edición de Madrid Fusion a partir del 25 de enero. Y además de integrar este pescado, los cocineros utilizarán diversos productos que recuerdan mucho a nuestra tierra. Hablamos por supuesto de ese limón, de esa naranja tan característico de nuestra huerta.